En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Escuchen lo que dijo esta joya. Yo, Carlos María Isidro, hallándome bien convencido de los legítimos derechos que me asisten a la corona, siempre que sobreviviendo a Vuestra Majestad no deje un hijo varón, ni mi conciencia ni mi honor me permiten jurar ni reconocer otros derechos. Y así lo declaro. Estas líneas las firmó el hermano cretino del Mastuerzo el 29 de abril de 1833, para dejarle muy clarito a Fernando VII que el heredero de la corona tenía que seguir llevando pantalones. Que a Isabelita la reconociera su padre. Comenzó la bronca carlista. La declaración anterior fue la contestación de Carlos María Isidro a una carta de su hermano Fernando VII, en la que le pedía que jurara a la niña Isabel como princesa de Asturias. O sea, como la futura reina de España. El infante Carlos se sentía legítimo heredero de la corona, puesto que su hermano no había tenido hijos varones. Ya olía el trono Carlitos Mari, ya estaba preparándose para regir los destinos de aquella empresa llamada España, cuando el rey derogó la ley que prohibía reinar a las mujeres. Su hija Isabel pasó a ser la heredera, y Carlos María se pilló un mosqueo que aún les dura a sus añejos seguidores. Todavía hoy se entretienen nombrando a sus fantasiosos herederos. Pese a que aquella declaración firmada el 29 de abril suena muy contundente, no crean que lo fue tanto. Esas líneas solo eran la parte oficial que debía quedar para los anales de la historia, porque la carta que Carlos María envió junto a esa declaración solemne a Fernando VII, tenía un tono más cariñoso, de cretino a cretino. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor y eres menos de los gritos. La carta adjunta empezaba. Mi muy querido hermano de mi corazón, Fernando de mi vida. Para luego añadir que la corona era suya y de nadie más. Carta a la que Fernando contestó con igual cariño, diciendo, mi muy querido hermano mío de mi vida, Carlos de mi corazón. Para decirle más adelante, lárgate del país y no vuelvas. Es decir, que los hermanos más que quererse se adoraban, pero las consecuencias de tanto corazón mío y tanto cariño de mis entretelas fueron las tres guerras carlistas que desangraron al país. De verdad, qué familia. Solo nos queda acordarnos de la madre que los parió a los dos. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on, we're gonna pay a call on, the Addams Family. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!